Hola, ¿qué tal? En este video les voy a platicar un poco sobre este control que adquirí recientemente para mi Nintendo Switch. Esto pues como alternativa, ya que el control oficial de Nintendo, al menos aquí de donde yo soy, que es en México, está... Me parece que hasta el triple de precio que cuesta en Estados Unidos oficialmente, que son ahí como 60, 60 y algo dólares. Entonces pues quería conseguir algo para jugar, porque sí que se puede jugar al Nintendo Switch con los Joy-Con y el soporte de perrito, pero no es lo mismo en juegos como Mario Kart, tal vez Smash Bros. o algo así. No hay como tener un control de toda la vida. Y tras buscar y buscar distintas alternativas, adquirí este por un precio, creo yo, bastante económico para lo que ofrece. Claro, como todo producto en este mundo tiene sus pros y sus desventajas, pero en este video les comentaré algunas de las cosas que yo he logrado ver y si lo recomiendo o no. También obviamente el lugar donde yo lo compré y por qué precio yo lo compraría, o sea, qué precio yo consideraría justo para adquirirlo. Entonces, les muestro. Tengo aquí la caja del control. Ya la tengo algo maltratada, pero... Bueno, la caja como verán nos dice Super Mario porque es un control de esta edición. Hay varias, hay una de Zelda también me parece y otras de Super Mario y la marca es PDP, por si gustan buscar en la página de internet. Como ven aquí en las características dice que es un Pro Controller alámbrico de carátula intercambiable, que esa es una de las características que tiene este control. Que le puedes retirar lo que es esta carcasa, la del diseño de la estrellita, y ponerle otras. Al momento yo no he visto un lugar donde las vendan por separado, pero... Supongo que sí. Tienes varios controles de estos. La ventaja es que puedes intercambiar la carátula, o a menos que haya un lugar donde sí las vendan. Pero bueno, tiene esa característica. Como verán aquí en la caja, que ahorita les sigo mostrando, este control tiene un botoncito aquí, debajo del joystick derecho. Este botoncito tiene un LED. Y sirve para la función turbo. Por los que no sepan qué es la función turbo, es... Por ejemplo, en los juegos de disparos, donde tú tengas que presionar de esta manera el gatillo una vez para cada disparo que quieras hacer, si tú activas el botón turbo, simplemente haces esto, y tu jugador todo el rato está disparando. También aplica para juegos como Super Mario, que para saltar, por ejemplo, usas A. Entonces, si tú dejas presionado A, Mario va a saltar todo el tiempo. Es una función útil para algunos juegos en ocasiones especiales, así que... Aunque no es un plus que haga la diferencia entre si te compras un control u otra, pues está bien que lo tenga, ¿no? Por este frontal de la caja no tiene nada. En el otro tampoco. Y en la parte de atrás, como ven, nos dice que precisamente tiene la carátula intercambiable. Es alámbrico, así que nos incluye también lo que es el cable de 8 pulgadas de conexión tipo C. Es importante, así que... Yo, de hecho, no sabía que este control ya lo incluía. Yo creí que lo iba a tener que comprar aparte. Pero, bueno, lo trae y es un cable bastante largo, de hecho. Lo tengo aquí. Se los voy a enseñar. Es este cable, como ven, la entrada es... A ver si enfoca bien la cámara. Bueno, se ve, ¿no? Es la entrada tipo C de muchos aparatos actuales. Es bueno, porque así puedes utilizar ese cable para otras cosas. Como, por ejemplo, yo el Nintendo Switch, lo que hago es cargarlo con un powerbank externo. Cuando me quedo sin pila y yo no tenía un cable tipo C. Entonces, me ahorré comprar uno. Ese sirve perfectamente. Y, pues, ya es la ventaja, ¿no? Bueno, la caja no traía realmente nada más. Y aquí está una de las cosas por las cuales a mí me salió muy, muy barato este control. Que, si vejan ahí, dice usado muy bueno. ¿Dónde conseguí yo este control? Yo compré este mando en Amazon USA. Con un vendedor que tiene bastante buena reputación y se dedica a vender distintos controles de Nintendo Switch. Que dice son usados. Yo creí que realmente por el precio que pagué me iba a llegar, pues, no muy gastado precisamente, pero sí con marcas de uso. Y como verán, el control está literal nuevo. No tiene ni un rasguño, ni un arañazo. Todo venía en su empaque. De hecho, por aquí al lado tengo todavía la bolsita donde venía originalmente. O sea, no sé realmente cómo consigan estos controles, pero... De que está en muy, muy buen estado. Lo está. Entonces, bueno, ventajas ya del control en sí y comentarios. Tiene los botones típicos de un Pro Controller de toda la vida. Start, menos, captura, home. Los botones se sienten muy bien. Son de membrana, es decir, se siente cuando tú haces la pulsación. Los joysticks, que es algo muy importante, se sienten bastante cómodos. Y una de las cosas que yo destacaría de tener un control en general de este tipo a comparación de los joycons, es el recorrido que tienen. Porque un joycon, tú mueves el joystick y a lo mejor recorrerá, perdón, la mitad de lo que este. Pero no, este tiene todavía más alcance. Entonces, es mucho más cómodos para juegos donde tú tienes que correr, moverte todo el tiempo. Te cansas menos en general. Entonces, la verdad, es uno de los puntos fuertes. La cruceta no es mala, tampoco es buena. Se me hace una cruceta normal. Es realmente muy cómoda. Yo no la he usado mucho porque los juegos que necesito este control, pues realmente son todos para el joystick. Así que, no, digamos que no es la parte más fuerte del control, pero está ahí, ¿no? De las cosas que más me gustan también es los botones superiores, los LR y gatillos. Son demasiado cómodos, o sea, no necesitas prácticamente nada de esfuerzo para hacerlos funcionar. Los presionas, responden y se sienten muy bien. Y los gatillos, pues, no son gatillos tipo un control de Play 3 que baja todo el botón hasta chocar con algo, sino que tiene su recorrido aquí. Pero son muy, muy cómodos entonces para juegos como Splatoon, donde estás todo el rato disparando la tinta y usándolo todo el rato. No te cansa nada. ¿Qué otras características tiene este control? Bueno, más bien, características que no tiene sería, no tiene NFC. Si ustedes buscan un control para leer sus Amiibos o ciertas funcionalidades que ocupen el NFC, no lo tiene. De hecho, el control es muy, muy ligero porque no tiene lector de NFC y otra cosa que no tiene es vibración. O sea, este control no vibra. Si para ustedes la vibración es muy importante, les recomendaría sí ir por un control Pro porque no, no tiene vibración. Entonces es muy, muy ligero. O sea, este control con un dedo lo cargaría literalmente. Es ventaja y desventaja porque no incluye ciertos componentes, pero a la vez lo hace, lo hace muy ligero. Y por último, la cosa que no tiene es el sensor de giro, el giroscopio. Entonces, para juegos como Splatoon, donde mucha gente usa el giroscopio para apuntar, este control no le sirve. Yo realmente prefiero usar el joystick, así que a mí me funciona bien. Pero si ustedes ocupan el giroscopio, de verdad, vean otra opción. Si esas tres cosas no les molestan, yo creo que por el precio que tiene, esta es la mejor alternativa que pueden conseguir del Pro Controller. Hay otros muy buenos, pero en términos generales, yo creo que este es muy completo. Entonces, pues ya, eso sí sería decisión de cada quien. Ver las funcionalidades que ocupan y las que no. Y pues conseguir el control, ¿no? Entonces, este control, como les digo, yo lo conseguí en Amazon USA, PDP Pro Controller. Y ahí lo pueden conseguir a muy buen precio. Yo lo conseguí a más o menos 10 y... como 14 dólares, si no me equivoco. Y aparte, yo tenía un cupón de descuento, así que me salió casi regalado. Por eso decidí probarlo, entonces quedé muy contento en términos generales del control. Próximamente les analizaré otros accesorios por el Nintendo Switch y consolas en general. Así que si les gusta el video, pues pueden seguir el canal para enterarse de más cosas como esta. Por el momento es todo y nos vemos otro día. Adiós.